La cantante de música ranchera más importante de México, Lucha Villa murió a sus 85 años a causa de una enfermedad aún no revelada. Lucha Villa ha muerto la mañana de este jueves, así lo confirman amigos y familiares del artista. Según datos revelados a los medios de comunicación por parte de un familiar que no quiso revelar su identidad, Lucha llevaba varios meses luchando contra una extraña enfermedad de la que no quiso dar más detalles, pero agregó que la cantante murió feliz, aunque perdió la batalla contra esta. Fueron varios meses de constante lucha. Ingresó varias veces en el hospital donde permanecía varios días internada. Cuando se le veía alguna mejoría solo volvía a su hogar con sus familiares, que siempre le demostraron apoyo y le daban los ánimos necesarios para seguir luchando por su vida, pero siempre recaía. Llegó un momento en que ya la enfermedad había avanzado mucho, pero a pesar de todo ella nunca se rindió hasta el día de su muerte. La asociación de intérprete lamenta su fallecimiento, así como canales de televisión donde la actriz fue parte de grandes producciones exitosas que la llevaron a la fama. Esto, junto con su estatura 1.75, que para el promedio mexicano la hacía una mujer usualmente más alta que sus compañeros de escena o solo Lee, valió ganarse el afectuoso apodo de la grandota de Camargo. También le generó una inseguridad que fue creciendo y a la larga la llevó a tener una dismorfia sobre su propio cuerpo, que la llevó a buscar remediar mediante la cosmética lo que ella consideraba defectos físicos sus caderas, su cintura, su peso y hasta su estatura, aunque esta inseguridad la ocultaba ante el público, mostrándose siempre como una norteña grande, echada para adelante y muy segura de sí. Además de cantar su primera grabación fue en 1961, La media vuelta, que años más tarde regrabó Luis Miguel y tener temas inolvidables de grandes compositores, como Juan Gabriel, Ferrusquilla, José Alfredo Jiménez o Rubén Fuentes, como No discutamos, A medias de la noche, Amanecí otra vez, Qué bonito amor, Tú a mí no me hundes, De parte de quién, y Cielo rojo, entre otras, que la hicieron una favorita en la radio y tener un gran seguimiento que la acompaña, incluso ahora que lleva casi 25 años retirada. Por otra parte, Lucha además fue una gran estrella de cine y por mérito propio, trabajando con grandes directores como Roberto Gabaldón o Luis Alcoriza, que en 1972 la llevó a ganar el Ariel como Mejor Actriz por su trabajo en el clásico, filme mecánica nacional, en el que representaba, al lado del gran Manolo Fábregas a una abnegada madre de familia y esposa de un mecánico machista e ignorante, que la humilla. Su segundo Ariel le vino en 1978 por el lugar sin límites, de Arturo Ripstein, en la que interpretó a la japonesa, como una madame que se hace de la vieja casa que le alquila como burdel al cacique del pueblo Fernando Soler. Al ganarle la apuesta de llevarse a la cama a la Manuela, el travesti homosexual personificado por Roberto Cobo Calambres, ambos en las mejores actuaciones de su vida. Sus últimos dos filmes relevantes datan de 1993, La insólita encuentro inesperado, dirigida por Jaime Humberto Hermosillo donde interpreta a una diva de la canción que es cuestionada por su mucama, una formidable María Rojo, que puede o no ser su hija ilegítima. Y ese mismo año se estrena La aclamada Lolo, de Francisco Atié, donde encarna a la miserable pepenadora Doña Rosario, un personaje que no tenía nada que ver con su glamour personal, ganándose el premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York Case como mejor actriz de reparto.